23 de febrero de 1989, Chicago, Illinois. El candidato alcalde Robert Stone vivía sus últimos momentos de campaña. ¿Estás conmigo en esto o no? Él y su personal usaban el teléfono como última artimaña. ¿Comando Stone? Stone deseaba ese cargo. Melissa, la sexy jefa de campaña, deseaba a Stone. Hace semanas Vaughn Garner nos ganaba. Hoy lo alcanzamos. Démosle otra paliza mañana. Llegaba a su fin una larga jornada, pero Melissa seguía con ganas de gastar energía. Tengo que ir a casa y pronto. Quiero un trago. Yo quiero uno largo y fuerte. Melissa le preparó a Stone un trago especial mezclado con el polvo del amor. Pero ella no buscaba entregársele. Buscaba entregarlo a él. Quedo planchado. Quiero a todos en la puerta a las siete y media. Melissa en realidad era una espía al servicio de Baumgartner, el oponente de Stone. Idiota. Vamos, a levantarse. Siete y media. Melissa había convocado a la prensa. Cuando Stone atravesara la puerta principal, su carrera estaría acabada. Con la suerte con las encuestas, señor. Señor Stone, ¿qué hay de los rumores de Romandes? ¿Qué? No sé nada. Pero entonces, con los flashes de las cámaras, Melissa sufrió un fuerte episodio de estornudos. ¿Qué le hizo su empleada? ¿Le hizo ingerir algo? No le hice nada. Díganos. Melissa sufría de compulsión dominante autosomática de ataques helioftalmicos, conocidos también como síndrome achús. El síndrome achús es un mal hereditario y congénito. Ante la exposición a luces muy brillantes, se desencadenan estornudos incontrolables, hasta 70 por minuto. Lo violento de los estornudos produce una rotura de la aorta. La sangre se cuela entre las válvulas del corazón. La cavidad torácica se inunda. Se muere en segundos. Melissa engañó a Stone con gran habilidad. Quiero a todos en la puerta a las siete y media. Lo engañó para desmoronarlo. Pero fue ella quien se desmoronó. ¡Aleje eso! Salud, perra. Número ochocientos diecinueve, estornurrea.